es una buena iniciativa que la asociación pues como como dice el lema que la razón de ser es el ingeniero se preocupe por el bienestar de los ingenieros me parece una buena oportunidad para para hacer contacto uno con empresas con en las que uno se encuentra interesado en del ámbito de o del ramo que uno tenga conocimiento y especialidad